Eso que hizo Córdoba la temporada pasada, de jugarte bien los partidos y luego otra vez no, y decir que por su situación personal no estaba apto y todas esas cosas, yo creo que está perfecto que le traigas la puya. Claro. Y ahora sí, señores, dense, a ver quién se queda con la titularidad. Que debe ser, boneta. Pues ahora sí que dense, a ver quién le muestra. Porque bien que mal, Córdoba ha estado, como tú dices, con tres juegos y tú, güey, sí puedes, y sabes. Lo mismito que está haciendo ahorita Ibañez con la delantera. Empezó mal la temporada pasada, las dos primeras jornadas tuvo balones a modo y lo cerró. Y ahorita, oportunidad que tiene, entra y mete gol. Él ya está haciendo por pelear su titularidad. Y ahora sí ya le está pisando los talones a Ibañez. Entonces yo creo que esa misma competencia en la que están buscando generar con Bruneta en Córdoba. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, te reitero. Pero pues sí, ahorita tienes todo en el suelo. Exactamente, todo es felicidad. Hasta en tiro feminista también trajeron a la Jenny Hermoso. Sí.